Hola a todos, bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2. Hoy vamos a poner manos a la obra con respecto a las aplicaciones del teorema del residuo. Vamos a empezar a calcular algunas integrales en variable real, en las cuales conocer la capacidad o la potencia que tiene, en este caso, el teorema del residuo, nos va a ayudar a simplificar a veces integrales que podrían ser un poquito más complicadas de integrar si lo hiciéramos en variable real, como usualmente aprendimos en cursos tipo cálculo 1, cálculo 2, etcétera, etcétera. Ya, entonces vamos con eso y vamos a practicar un poquito de integrales. Muy bien, entonces como les venía diciendo, hoy día vamos a practicar integrales, por lo menos un tipo de integrales. ¿Y qué es lo importante del teorema del residuo? Ya se lo he estado comentando varias veces en distintas clases, que una de las cosas más importantes que tiene el teorema del residuo es que nos va a poder relacionar los residuos de la función dentro de una cierta zona, que va a estar delimitado por un contorno, y ese residuo nosotros lo vamos a poder calcular de distintas maneras. No va a ser necesario que nosotros tengamos que hacer la integral a punto para encontrar el residuo, sino que el residuo se puede encontrar básicamente utilizando la serie de Lorent asociada a la función en torno al punto singular, y de esa manera el término que es menos uno, la potencia en Z, va a corresponder al residuo, y por lo tanto vamos a tener que, por un lado, la integral de contorno va a corresponder a 2pi por la suma de todos los residuos que estén encerrados, y por otro lado, esta relación de que la integral de contorno es básicamente una combinación de distintas integrales de línea en el plano complejo, de tal manera que forman un circuito cerrado, nos va a poder servir para poder encontrar integrales definidas de una manera relativamente simple de integrar. Por ejemplo, si queremos encontrar, descubrir cuánto es la integral que va entre, por ejemplo, más adelante vamos a hacer el caso entre menos R y R, donde R va infinito, esta va a ser nuestra incógnita, esto va a ser lo que queremos encontrar, entonces si encontramos caminos por donde la integral de C2, C3 y C4 son fáciles de integrar, simplemente vamos a poder componer todo y vamos a encontrar que la integral que nos interesa va a ser la suma de los residuos encerrados menos la contribución de las otras partes de línea. Por lo general vamos a tratar de buscar contornos donde estos elementos, los otros elementos, las otras integrales de línea, tiendan a cero, de tal manera que simplemente nos quede una igualdad en que la integral definida va a ser igual a la suma de los residuos por 2 pi. Entonces eso va a ser como el objetivo que vamos a ir viendo en la clase de hoy, con esta primera parte de distintos tipos de integrales que vamos a poder resolver utilizando este método. Bien, entonces el primer set de tipos de funciones que vamos a poder encontrar van a ser las integrales de funciones racionales. ¿Qué quiere decir función de racional? Ya lo habíamos nombrado anteriormente. ¿Qué equivale? Que básicamente nuestra función se puede descomponer como la función en un polinomio en Z partido por otro polinomio en Z. De tal manera que vamos a tener distintos tipos de funciones, pero todas van a estar conectadas de la misma forma. O sea, una función racional. F de Z va a ser de la forma PZ, QZ, donde PZ al ser un polinomio lo vamos a poder descomponer sobre un cierto, desde K igual 0 hasta infinito, bueno, digamos que es un polinomio con orden infinito, hasta P, de C sub KZ a la P. Y por otro lado, Q va a ser también otro polinomio, que no necesariamente tiene que tener exactamente el mismo orden en su grado de polinomio. Entonces este va a llegar hasta Q. Y vamos a ver Z tilde K por ZK. Este no es ZP, este es ZK. De tal manera que las funciones, muchas de las funciones que hemos visto durante las distintas clases, más o menos siguen este tipo de patrones. Un polinomio partido por otro polinomio. Que va a ser lo importante, y lo que va a interesarnos desde el punto de vista del teorema del residuo, es que los ceros que tenga la función Q, el polinomio Q, van a corresponder directamente a los polos que van a estar presentes en el plano Z. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que si nosotros tenemos nuestro eje, nuestro plano complejo, la parte real de Z y la parte imaginaria de Z, la función Q, Q de ZI, la voy a llamar, va a ser igual a cero, eso nos va a identificar los distintos lugares donde, esto va a ser el Z1, Z2, etcétera, etcétera, Z sub I, y Z sub Q, que van a corresponder a los distintos ceros que tiene la función Q. Esto va a ser importante, en principio, porque ya nos va a definir dónde tenemos que ir a mirar por los residuos. Puede ser que esos residuos contribuyan con cero, si es que nos vamos a topar que P de Z evaluado en PI, en alguno de los PI también nos dé cero. O sea, si pasa esto, vamos a tener que ver cómo son los ceros, los órdenes de los ceros, pero en el caso de que se cancelen, tal vez algunos de estos puntos que son ceros de Q, no corresponderán realmente a un polo, y por lo tanto su residuo va a contribuir a cero. Entonces, en ese sentido, estudiar o identificar, caracterizar los ceros de la función Q, va a ser súper importante para poder sacar partido al tipo integral. Entonces, una cosa que en este punto, más adelante lo vamos a ver, nuestra clase es la clase siguiente, lo más probable, cuando estudiemos casos especiales de estas funciones racionales. Pero en este caso, vamos a considerar primero, como suposición, de que el contorno C, por donde nosotros vamos a hacer la integral, no va a pasar por encima de ninguno de los polos. Entonces, va a ser importante que, por ejemplo, si tenemos para esta primera parte, vamos a hacer funciones, bueno, más que funciones integrales, integrales de funciones racionales, vamos a necesitar primero que, como ya decíamos, F de Z sea igual a P de Z partido por Q de Z, y en el caso de que nuestras integrales sean del estilo, por ejemplo, de menos infinito a infinito, de P de X partido por Q de X, ya que estamos integrándola en el eje real, va a ser importante de que ninguno de los ceros sea un número real. Esto tiene que ser distinto de un número real. En el sentido de que, como más o menos lo estaba indicando, si tenemos un polo, o sea, si tenemos integrales de este estilo, donde el eje real lo que queremos integrar es esta parte, entre menos infinito, infinito, es el caso que vamos a considerar ahora, y no vamos a querer, por el momento, la situación donde justo un polo esté en el eje real. Por ejemplo, para ser más específico, integue el caso 1 partido por Z, no lo vamos a considerar en esta clase, o sea, en este set de tipos de integrales. Porque estaríamos pasando por sobre el eje, con nuestra integral, nuestro contorno estaría pasando por encima de uno de los polos. Entonces, queremos evitar eso, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, cuando estudiamos lo que es el valor principal de una integral. Pero en este caso, simplemente nos vamos a centrar en los casos donde los polos, las singularidades, se encuentran por fuera del contorno mismo. Pueden quedar por dentro del contorno, o por fuera del contorno, eso va a contribuir al residuo, como sabemos, pero no van a pasar, o sea, el contorno no va a pasar por encima del polo. Esa es la primera condición, y es lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver en esta parte del calvo. Entonces, como les decía, como les adelantaba con la diapositiva, el tipo de integrales que vamos a estar interesados en este caso, van a ser de este estilo. También pueden ser integrales entre cero e infinito, que esos son, van a ser casos un poquito más generales, digamos. Pero, sea como sea, vamos a considerar las clases de integrales, en las cuales vamos a infinito, simplemente, en el eje real. Puede ser más infinito, menos infinito, ahí ustedes tienen que evaluar, dependiendo del tipo de función racional, qué es lo que les conviene más, y aquí vamos a ver un par de casos que nos van a ser interesantes. Entonces, si nos vamos del punto de vista general, cuando queremos hacer el contorno, o la integral, sobre el eje real, vamos a tener que, primero que nada, hacer la extensión analítica de nuestra función racional, que ya, básicamente, extensión analítica significa que el P de X ahora es un P de Z, el Q de X es ahora un Q de Z, donde Z es el número complejo, y lo que tenemos que fijar, es básicamente, por ejemplo, el tipo de contorno que vamos a escoger. Lo usual, en muchos de estos tipos de integrales, es integrar, tomando un límite, cuando nos vamos a considerar un semicírculo, donde ese semicírculo va a tener un radio R. De esa manera, vamos a desarrollarlo nuevo, porque aunque lo vimos anteriormente, con el teorema de Cauchy, lo más probable es que no se acuerden. Entonces, digamos que, cuando tengamos este tipo de integrales, integrales entre menos infinito, a más infinito, de P de Z, Q de Z, de Z, perdón, sin Z, de X, porque queremos encontrar la integral real, en variable real, entonces lo que vamos a escoger como contorno, en este caso, va a ser, una integral, que va en el eje X, y otra integral, no sé si eso hace lo que, no, no hace lo que quiero, y otra integral, que básicamente hace la segunda parte, es básicamente, una integral, esto lo vamos a mover mejor, vamos a coger un contorno, donde, en la segunda parte, el, ahí sí, la segunda parte, va a ser una integral, que se va por arriba, y que va por ahí, de tal manera, que tenemos, un radio, esta cosa no se constituyó, ahora sí, entonces vamos a tener dos puntos, una parte que es, una semicircunferencia, centrada en cero, donde, tiene radio R, de tal manera que, la integral cerrada, sobre esto, va a ser tal, que va a corresponder, primero, a la integral en azul, más el límite, claro, de R, yendo a infinito, el límite, cuando R, se va a infinito, donde, vamos a tener primero, la integral en azul, que va a ser, la integral, desde, de P de Z, partido por, Q de Z, de Z, donde Z, va a ser igual a, menos R, y Z, el límite superior, va a ser, igual a R, esto básicamente, se va a traducir, en lo que nosotros, ya conocemos, que va a ser una integral, simplemente real, en el eje real, lo voy a borrar, para que ustedes, lo vayan, porque, en la prueba, también se enraba mucho, con, cómo definir un contorno, entonces, entre menos R y R, desde, integral de X de X, que va a corresponder, sea como sea, a, lo que vamos a querer, converger, y lo que queremos encontrar, la segunda parte, de la integral, le vamos a poner aquí, un paréntesis, va a corresponder, a la integral, integral, que va, por sobre el eje, y en este caso, va a ser, una integral, que va a ir desde, tt igual cero, hasta, tt igual pi, en este caso, nuestro número real, va a ser un contorno, va a ser un número, o sea, nuestro número complejo, va a ser un número complejo, que solo va a depender del ángulo, y va a corresponder, a R, por E a la i teta, y por lo tanto, el diferencial de z, va a ser solamente, el diferencial, que venga asociado, a la variación de teta, por lo tanto, va a ser, I por R, por E a la i teta, de teta, ya que equivale a derivar, la exponencial de I a la teta, por teta, entonces, de esta manera, nosotros ya sabemos, que esto va a ser, P, de zeta, que es, R, por E a la i teta, partido por Q, de R, por E a la i teta, y eso, por el diferencial de zeta, que en este caso, va a ser, I por R, por E a la i teta, de teta, entonces, de esa manera, uno construye, lo que sería, nuestro contorno, el contorno, que viene dado, por esta semicircunferencia, donde tenemos, una parte, del contorno, que es la parte azul, en este caso, que corresponde, o que va a corresponder, a la integral, que queremos encontrar, mientras que la otra parte, va a ser la integral, en el borde, de la semicircunferencia, y en principio, queremos, o vamos a buscar, el caso, donde, esa integral, la parte que va, en la parte angular, la integral de la parte angular, vaya a cero, cuando R vaya a infinito, o sea, se anule cuando, vaya a infinito, eso no es difícil de ver, ya que sea como sea, esto que está acá, nos va a dar, una información importante, ya que son polinomios, no son cualquier función, son polinomios, y tienen un orden máximo, en su valor, en su exponente, y lo que sabemos, es que, mientras más grande, sea el número complejo, los términos, que van a dominar, al polinomio, van a ser los términos, con el exponente más grande, entonces, si pensamos de esa forma, si el polinomio Q, tiene un orden, máximo, de Z, igual a, acá, como lo tengo ahí, entonces vamos a hacer, otra diapositiva, entonces, como, el polinomio, Q, digamos, como lo habíamos definido, anteriormente, va a ser una suma, sobre, que es igual a cero, bueno, en este caso, le vamos a poner, que es igual a cero, hasta, hasta Q, de C sub K, Z a la K, y el polinomio P de Z, va a ser más o menos lo mismo, pero va a llegar hasta P, K igual a cero, hasta P, Z de K, Z de K, P tilde, nosotros vemos, que cuando Z, se vaya a R, por E a la I teta, con R, yendo infinito, los términos, que van a dominar siempre, van a ser los términos, el último término, en este caso, Z a la Q, y en este otro caso, el Z a la P, nos va a implicar que, Q de Z, en este límite, va a ser una cosa tipo, Z a la Q, mientras que el otro término, el otro polinomio, va a ir como, Z a la, a la P, eso va a significar, que sea como sea, la integral, que nosotros estamos haciendo, como es un ratio, entre distintos términos, el término de arriba, va a ser una cosa tipo, Z a la P, el término de abajo, va a ser como, Z a la Q, y por otro lado, tenemos, la parte que está asociada, con el diferencial, que es la parte, que está asociada, con el de Z, esto, nosotros lo podemos ver, en términos de, expandiendo, en función de, E a la I teta, tomándonos solamente, el término principal, que es R, que es el término que crece, ya que E a la I teta, no crece, ni decrece, ya que es simplemente, el cambio angular, entonces, en ese contexto, vamos a tener que, por un lado, nuestra integral, va a ser una integral, de cosas angulares, cosas angulares de teta, pero, va a llevar un factor al frente, que en un caso, va a ser, R a la P, la parte de abajo, va a ser, R a la Q, y también, tenemos de, si se acuerdan, desde el diferencial, de Z, que es, I, R, E a la I teta, de teta, nos va a contribuir, con otro R más, entonces, eso que está acá, nos va a contribuir, con un, R extra, entonces, sea como sea, este factor, que está acá, va a ser del estilo, R de P, más 1, partido por, R de Q, entonces, este, este, este ratio, para que vaya a cero, cuando R vaya a infinito, por lo menos, nos tiene que asegurar, de que esta cosa, vaya como, 1 partido por R, y eso va a implicar, que, vamos a necesitar, que, P, más Q, más 1, menos Q, vaya, o sea, por lo menos, menor, menor, igual, estoy escribiendo, como en Python, menor, igual, a menos 1, eso va a implicar, sea como sea, que, nuestra condición, aunque aquí le puse, M o K, vamos a necesitar, que, si nuestros, los órdenes, de los polinomios, cumple la relación, en que el polinomio tipo P, menos, el orden del, del polinomio P, y el orden del polinomio Q, cumplen de que, su máximo exponente, K menos M, sea, menor, igual a menos 2, va a implicar, que esta parte de la integral, se va a ir a cero, cuando, el límite, de R, vaya a infinito, y eso va a implicar, que, como ya sabemos, como les estaba comentando antes, debido al teorema del residuo, si, las otras partes del contorno, se van a cero, la integral, que queremos calcular, va a ser directamente, 2 pi, por la suma de los residuos, donde los residuos, van a ser, la cantidad de divergencias, o de polos, que hayan encerrado, en la parte superior, de nuestro contorno, ya que, en este caso, estamos considerando, esto que está acá, aparte de eso, tenemos acá, los distintos polos, polos, o los ceros, de nuestra función, q, a los cuales, vamos a tener que calcular, el residuo, ya, entonces, en ese sentido, vamos a estar, súper bien, con el cálculo, porque, si nos aseguramos, de que se cumpla, que, p menos q, sea menor que, menos 2, menos igual a, menos 2, vamos a lograr, que nuestras integrales, que vayan siempre, por el, semicírculo superior, se vayan a cero, cuando R sea grande, y por lo tanto, vamos a tener una estimación, de nuestra integral, definida, muy bien, entonces, eso va a implicar, como les decía, que, sea como sea, el cuento corto, que nuestras integrales, definidas, o integrales en variable real, entre menos infinito, e infinito, de p partido por q, simplemente va a ser 2pi, por la suma de todos los residuos, donde, los residuos van a referirse, a todos los polos, que estén encerrados, entonces, eso es importante, que son los polos, que estén encerrados, no todos los polos, que existan, en todo el plano complejo, solamente los que estén, en la parte superior, de nuestro plano complejo, eso va a ser, súper útil, porque ahora vamos a hacer, un caso, que este era, básicamente el mismo caso, que vimos, ya sea, en clase, hace tiempo, cuando vimos el teorema de Cochín, pero también, era parte de lo que se les preguntó, en la primera prueba, pero utilizando el teorema de Cochín, en ese entonces, entonces, ahora vamos a revisitarlo, calculándolo, en este caso, utilizando, el teorema del residuo, tal como, lo hemos aprendido, entonces vamos a, este primer ejercicio, que es una integral, del estilo, 1 partido por, x cuadrado, más a cuadrado, donde a, es un número, real positivo, básicamente, bueno, ahí da un poco lo mismo, porque al cuadrado, siempre hace un número, real positivo, pero, vamos a sacar, ese tipo de integral, entonces, vamos con eso, vamos a hacer, el ejemplo 1, que es calcular la integral, entre, menos infinito, infinito, de dx, partido por, x cuadrado, más a cuadrado, ya, primero que nada, y esto, para que ustedes también, vayan, entendiendo, es un cuadrado, sea como sea, cuando uno pone, esa integral, a lo que se está refiriendo, es que no esté integral, en el plano complejo, va a ser del estilo, z cuadrado, más a cuadrado, ya, eso va a ser, el primer paso, de que, para poder calcular, esta integral, estamos pensando, que uno de los contornos, de las funciones, en el plano complejo, tiene que pasar, por, este contorno, entre menos infinito, y infinito, ya, sin adelantarnos, tanto a lo que está pasando acá, que lo otro importante, que acá tenemos, que el orden del polinomio q, aquí en este caso, q de z, va a ser, z cuadrado, más a cuadrado, y, p de z, va a ser igual a 1, por lo tanto, este tiene, un polinomio de orden, q, igual a 2, y este tiene, un polinomio, de orden, 0, porque es z a la 0, eso significa, que esto está yendo, cuando hagamos el caso, a infinito, esto va a ir como, 1 partido por r, de aquel r de arriba, cuando la integral, la angular, y por lo tanto, ya sabemos que esta cosa, la parte angular, esto ya sabemos que, cuando hagamos el límite, de r yendo a infinito, de la integral, entre 0 y pi, de, p de z, u de z, de z, con z igual, r por e a la i zeta, esto ya sabemos que, se nos va a ir a 0, entonces lo que estábamos, explicando anteriormente, bien, entonces eso ya, no tenemos que irnos al detalle, de por qué la parte angular, se va a ir a 0, porque, ya sabemos, que si se va a ir a 0, eso que va a significar, que sea como sea, nuestra integral, va a corresponder, en este caso, nuestra integral, que es, la integral, entre menos infinito, e infinito, de de x, partido por, x cuadrado, más a cuadrado, va a corresponder, simplemente a 2 pi, por, el residuo, que tenga, la función, esta que está acá, f de z, sub, entonces, la gran pregunta, y lo que tienen que, preguntarse es, cuáles son los residuos, de f de z, y por lo tanto, en este caso, es preguntarse primero, dónde están los poros, cuántos poros tiene, dónde están los poros, entonces, para eso, tenemos que analizar, los ceros, de la función, entonces, analizar, los ceros, de la función, y eso va a implicar, en nuestro caso, que es como es, z cuadrado, más a cuadrado, si queremos resolverlo, igual a cero, nos damos cuenta, que esto es, una suma de cuadrados, y en principio, una suma de cuadrados, en el plano complejo, se puede suponer, como una suma, por su diferencia, donde uno de los elementos, es puramente imaginario, entonces, en este caso, z cuadrado, más a cuadrado, yo lo puedo separar, como z, menos, y por a, por z, más, y por a, porque ya sabemos, que, la suma de los cuadrados, corresponde, a la suma, por su diferencia, o sea, digamos, que a cuadrado, menos b cuadrado, es, a más b, a menos b, pero en este caso, como un signo más, equivale a agregarle, una unidad imaginaria, al elemento b, ¿ya? para que lo tengan en, no se les vaya a olvidar, ese punto, entonces aquí ya vemos, de manera directa, que tiene polos, ya que la función, f de z, la vamos a poder, describir, como una función, que es, f de z, menos, un z más, y un z, menos, un z menos, donde, z más, equivale a, y por a, y z menos, equivale a, menos, y por a, entonces sabemos, que cada vez que z, valga, z más, este término, va a tener, va a explotarse, va a ser cero, y si nos vamos, cuando z vaya, z menos, este término, va a ir a cero, y por lo tanto, va a hacer que la función, diverja, y sea como sea, tengo un polo, en ambos casos, los polos que están acá, como vemos acá, que son de orden, tan exponente a la uno, vemos que ambos polos, son de orden uno, son de orden uno, y por lo tanto, ya sabemos cómo tratarlos, porque aprendimos en la clase anterior, vimos cómo son los distintos métodos, para poder calcular un polo, no un polo, sino que un residuo, entonces, como ya, ya vemos, entonces, en nuestro caso particular, nuestra integral, tiene básicamente, un polo, que está encerrado, por el, por el semicírculo, superior, y eso significa, que, vamos a tener que calcular, el residuo, cuando nuestra función, esté evaluada, en z más, entonces, recordatorio, un polo simple, polo simple, en z, igual a, z más, porque el punto, está encerrado, y si se acuerdan, cuando estamos hablando, de un polo simple, el residuo, de la función, f en z más, es básicamente, el límite, cuando z más, perdón, cuando z, va, a z más, y eso, en nuestro caso, es el límite, cuando z está, z más, de z, menos, z más, por, f, en z más, en nuestro caso, f de z más, es básicamente, 1 partido, por z más, entonces, digamos que esto va a ser, z, menos, z más, y nuestra función, es, 1 partido, perdón, esto es n, lo dan z, 1 partido, por z, menos, z más, z, menos, z menos, que es nuestra función, aquí ya vemos, de manera evidente, que este término, se nos va a cancelar, con esto que está acá, y sea como sea, el límite, cuando z se va a z más, es simplemente, en este caso, 1 partido, por, z más, menos, z menos, entonces, de manera súper directa, tenemos que el residuo, de nuestra función, evaluado en z más, corresponde, a 1 partido, por, z más, menos, z menos, nosotros sabemos, cuánto vale, z más, y z menos, y en este caso, z más, es, y por a, y z menos, es, menos, y por a, que menos por menos, nos va a dar más, y nos va a dar, otro, y por a, y por lo tanto, esto vale, 1 partido, por 2, y a, y de esa manera, tenemos el cálculo, ya hecho, porque, nos damos cuenta, que la integral, que queremos calcular, que es, 2 pi, por el residuo, de f de z, en z más, es simplemente, 2 pi, el residuo, 2 i a, y por lo tanto, se cancelan, casi todas las cosas, y nos queda solamente, pi, partido por a, que era lo que, en su momento, nosotros habíamos calculado, usando el teorema de Cachín, pero en el teorema de Cachín, habíamos necesitado, hacer, un círculo, en torno al punto, al polo Z más, y haber hecho el radio, yendo a cero, etc, etc, aquí, básicamente, llegamos y utilizamos, el teorema del residuo, porque ya sabemos, que funciona, y recoge todo el conocimiento, que vimos en las clases, desde el inicio del curso, entonces, en ese sentido, es mucho más, no tenemos que empezar, a hacer los contornos, uno a uno, por separado, sino que, realmente, directamente, aplicamos el teorema del residuo, y así tenemos, esta primera integral, que es relativamente directa, o sea, aquí, con todo el detalle, de explicar paso a paso, pero ustedes ya sabrían, que eso, equivale simplemente a eso, si es que estamos tomando, el semicírculo superior, la otra pregunta, que no hicimos, cuando vimos, esta pregunta, esta integral, en su tiempo, con el teorema de Cachín, y acá, con el teorema del residuo, lo podemos volver a ver, es, ¿qué pasa, si en vez de integrar, utilizando, el semicírculo, superior, utilizamos, el semicírculo inferior, entonces, en vez de integrar por arriba, vamos a integrar por abajo, que es la cosa importante, a considerar, es que, si tomamos, el semicírculo inferior, vamos a estar cambiando, las direcciones de integración, porque sea como sea, la convención, que se usa, en casi todos los sistemas, para este tipo de integral, es que, nosotros estamos siguiendo, un contorno, el cual va, en la dirección contraria, a las manecillas del reloj, o, básicamente, contrario a la, siguiendo, si lo quieren ver, un poco, relacionado con el producto cruz, sería como, la dirección de la mano derecha, la dirección de giro, de la mano derecha, si es que, el dedo pulgar, está saliendo de la pantalla, entonces, en ese sentido, nosotros, al hacer, al utilizar, el semicírculo inferior, estamos cambiando el sentido, y por lo tanto, nuestras integrales, que antes iban de, de menos infinito, a más infinito, ahora van a ser, de menos, de más infinito, a menos infinito, o sea, estamos integrando, de aquí, para allá, y eso va a implicar, que, vamos a tener, que ajustarnos, para que todo, cuadre bien, entonces, en este caso, nosotros tenemos que, nuestra integral, es de infinito, a menos infinito, de f de x, que es, 1 partido por z, o sea, x cuadrado, más a cuadrado, y eso va a ser igual, a 2pi, por el residuo, de z a menos, ya, porque en este caso, como yo estoy dibujando la figura, yo estoy siguiendo la convención bien, entonces, me dice que la integral, tiene que ser, a 2pi, por el residuo, cuál es el punto importante, que al dar, vuelta el sim, el, la, límite de integración, vamos a estar introduciendo, un signo menos, y ese signo menos, nos va a, implicar que, la integral, que es la que queremos acá, esta integral que está acá, va a corresponder a, menos, 2pi, por el residuo, en f, en z a menos, y si calculamos, el residuo, en z a menos, lo vamos a calcular, simplemente, aunque yo, ustedes ya vieron, el resultado final, el residuo, de f de z, en z a menos, de nuevo, tiene que ser, el límite, cuando z, se va, a z a menos, de, z a menos, z a menos, z a menos, por f de z, que es, 1 partido, divido, por z, z a menos, z a más, z a menos, z a menos, ya, ustedes ya saben, ya están expertos en eso, eso se nos van a cancelar, y esto que está acá, sea como sea, va a corresponder a, z a menos, menos, z a más, z a menos, es, menos, y por a, y z a más, es, más y por a, con el menos, nos queda un menos, y por a, y por lo tanto, esto nos queda, menos, 2i por a, y claramente, como, la integral, es, menos, 2pi i, por el residuo, de f de z a menos, en este caso, va a ser, menos 2pi i, partido, por menos, 2i a, se nos cancelan los 2i, y los menos, y todo, y esta cosa, vuelve a darnos, pi partido por a, entonces, en este escenario, nos damos cuenta, que nuestra integral, ya sea, si tomamos, el semicírculo inferior, o el semicírculo superior, obtenemos el mismo resultado, ya, de tal manera, que ya sabemos bien, cómo, trabajar con esto, sin ningún problema, sea como sea, como tomamos el contorno, mientras el contorno, que, que, que uno de los contornos, pase, por, eh, la dirección, o en el eje real, vamos a obtener el mismo resultado, utilizando, claro, utilizando la manera correcta, el tema del recibo, muy bien, ahora, vamos a ver, en lo que nos queda, de clase, poquito, diez minutos más, más o menos, eh, vamos a ver, el caso de integrales, que tengan simetrías, en sus contornos, en este, en este escenario, vamos a acordarnos, bueno, ustedes, muchos de ustedes están, o algunos de ustedes, van a empezar a ver, o están viendo, el curso de teoría de grupos, pero, básicamente, vamos a tratar de, aprovecharnos, de que, las funciones, que vamos a trabajar, tienen algún grado, de simetría, simetría, en el sentido, que las vamos a poder, rotar, en una cantidad, angular, definida, de tal manera, que, eh, van a ver, cuál es la ventaja, de hacer eso, por ejemplo, un caso particular, el caso, x, la integral que queremos, es la integral, entre 0 e infinito, de dx partido, por x cubo, más 1, cuál es la gracia de eso, entonces, en este caso, vamos a ir de nuevo, otras diapositivas, integrales con simetrías, con simetrías, entonces, por ejemplo, nuestra función, f de z, va a ser, 1 partido, por z cubo, más 1, eso implica, que, los polos, van a estar asociados, cuando, z cubo, más 1, se da igual a 0, ¿ya? Eso va a implicar, tener que resolver el caso, que, z cubo, tiene que ser igual a menos 1, ¿ya? ¿Qué es lo importante, con esta función? Que esta función, es invariante, eso quiere decir, que no cambia, si es que, a z, lo multiplicamos, por, dos, por, la exponencial de, i veces, 2pi partido por 3, esto está asociado, a los que están viendo, o los que han visto, el curso de teoría de grupo, equivale a lo que se llama, una simetría de izquierda, z3, y esto es importante, para futuro, no para ahora, pero lo importante, que aquí estamos viendo, es que si yo, cambio z, por z, por, e a la i, 2pi partido por 3, nuestra función, queda exactamente igual, ¿por qué? Pensarán ustedes, si hago eso, vamos a multiplicar, z por, e a la i, 2pi partido por 3, eso va a ser igual a, 1 partido por, z cubo, por, e a la i, 2pi partido por 3, al cubo, más 1, y como bien sabemos, e a la i, 2pi partido por 3, al cubo, es igual a, e a la i, 2pi partido por 3, por 3, donde los 3, se nos van a cancelar, y esto va a ser, e a la i, 2pi, y 2pi, y eso es igual a 1, por lo tanto, este objeto que está acá, es simplemente 1 partido por, z cubo, más 1, ¿ya? A eso me refiero, que nuestra función, resulta invariante, ante 2pi, y en realidad, va a ser invariante, ante, 2pi, por k, da lo mismo el número k, que pongamos, mientras sea entero, esta función, va a valer exactamente igual, girar el plano complejo, porque multiplicar, por una fase compleja, por e a la i, z, lo que estamos haciendo, es rotar el plano complejo, entonces, rotar el plano complejo, en múltiplos de 2pi, partido por 3, o 2 tercios de pi, va a dejar nuestra función, sin ningún cambio, eso no quiere decir, que la integral no cambie, porque la integral, lleva un, lleva un término diferencial, arriba, un dx, en nuestro caso, simplemente la función pura, no cambie, eso es una curiosidad, de este tipo de funciones, y es porque, se lo estoy mostrando, porque, puede servir, para el punto de vista, de lo que queremos integrar, entonces, si vamos al, al detalle, de nuestra, de nuestra función, queremos resolver, los polos, son el resultado, de resolver, z cubo, igual, a menos 1, y eso significa, sacar la raíz cúbica, y cuando sacamos la raíz cúbica, es, si nuestro número complejo, e a la i, teta, dividido por un tercio, entonces, eso equivale a que, los polos, de nuestra función, van a estar, son simplemente 3, van a estar en un triángulo, equilátero, donde, cada uno de los vértices, va a estar, desarrollado, como, e a la i, 2k más 1, pi partido por 3, en el sentido de que, cuando k igual a 0, el primer término es, e a la i pi tercios, cuando k igual 2, nos va a quedar, 4 más 1, 5, bueno, aquí, cuando k igual 0, 2 pi tercios, perdón, cuando k igual 1, va a corresponder, a, menos 1, y cuando k igual 2, va a corresponder, a, bueno, 5 pi tercios, que, también equivalente a, e a la menos, pi tercios, y pi tercios, ya, entonces, básicamente, tenemos los tres polos, orientados, según el triángulo equilátero, donde uno de los vértices, está en menos 1, la integral que nosotros queremos, es la integral que va de 0, hasta infinito, esta cosa me rayó ahí, que va de 0, hasta infinito, entonces, en este escenario, nosotros no podemos hacer, como en el caso anterior, decir, bueno, yo voy a integrar para atrás, hasta, de menos infinito, a más infinito, porque, mi integral, estaría pasando, sobre un polo, por el polo, que está en menos 1, entonces, vamos a tener que, sacar partido, al hecho de que nuestra función, le da lo mismo, si nosotros, la integramos, o sea, da lo mismo, si nosotros la rotamos, en dos pi tercios, porque equivale, a mover, este polo, a esa posición, ese polo, a esa posición, y ese polo, a esa posición, de tal manera, que queda exactamente, la misma descripción, y de tal manera, que, vamos a tratar, de sacar partido, a ese hecho, de que nosotros, podemos girar, nuestros polos, de tal manera, que, no afectan a la función, entonces, ¿cómo hacemos, esa integración? Vamos a tomar, un contorno, también, del estilo, semicircunferencia, pero en este caso, nos vamos a ir, desde cero infinito, vamos a ir, de cero infinito, a infinito, después, nos vamos a regresar, con una circunferencia, de radio R, entre, cero, y, dos pi tercios, y después, nos vamos a regresar, desde infinito, hasta cero, de tal manera, que, lo que estamos logrando, es, una circunferencia, un tercio, de circunferencia, por llamarlo así, de tal manera, que, vamos a sacar, esta información, entonces, como bien sabemos, vamos a analizar, primero, la parte, que tiene que ver, con, que le pasa, a nuestras funciones, infinitos, digamos que, nuestra integral, de contorno, que ya sabemos, el contorno, de z, partido por, z cubo, más uno, tiene que ser igual, a la integral, que queremos, más, a la integral, prima, que es la integral, que viene por arriba, esta es la integral, vamos a ponerla así, esta es la integral, que va así, esta es la que viene, con, con teta, digamos, y, la integral, sobre, la circunferencia, que es la parte, que va por arriba, ya la integral, sobre la circunferencia, es, básicamente, la integral, entre cero, a, dos, pi tercio, de, de z, que ya sabemos, r, y por r, a la e, y teta, de teta, partido por, r cubo, e a la i, tres, teta, más uno, ya sabemos, que cuando r, es infinito, esta cosa, va a ser como, una integral, de, uno, partido por, r cuadrado, porque tenemos, un r cubo, con el de arriba, no va a quedar, r cuadrado, y ya esta cosa, se va a ir a cero, entonces, no nos preocupamos, y esa integral, se nos va a ir a cero, entonces, nos queda, simplemente, que, i, más, i prima, tiene que ser igual, a, dos pi, por el residuo, de f, evaluado en el contorno, ahora, cuál es el, único, polo que está asociado, es el polo que está en, e a la i, pi tercios, entonces, básicamente, corresponde, e a la i, pi tercios, de tal manera, que tenemos eso, bien definido, pues ahora, saquemos, calculemos las integrales, tal como son, esta integral, es la que queremos, ahora, veamos que pasa, con la integral, que va, en, en i, en i prima, integral entre i prima, en nuestro caso, va a ser, una integral, que viene desde, infinito, vamos a ver el contorno, que viene desde, infinito, hasta cero, viene desde, infinito, hasta cero, llamémoslo esto, r, o ro, si lo quieren, si lo quieren llamar, de esa manera, entonces, r, entonces, esta integral, va a ser, la parte de arriba, que es el de z, para que no se, creo que estos son, muchos pasos, implícitos, entonces, va a ser, integral entre, menos infinito, a cero, de z, ahora, sigue ese camino, entonces, de z, va a ser, un, un ro, por e, a la i, 2pi tercios, ya que, z, al moverse por aquí, en ese camino, z, es básicamente, una distancia, ro, por el ángulo, que se está moviendo, 2pi tercios, el ángulo teta, por el cual, se está moviendo la línea, esa línea, está descrita por eso, ustedes cambian ro, y ustedes se mueven, por la línea que está ahí, eso que está ahí, por de ro, partido por, o sea, sin ese ro, perdón, el que estamos haciendo, el diferencial de z, y lo que está abajo, nos va a quedar, ro al cubo, por e, a la i, 2pi tercios, y eso nosotros vimos que, e a la i, 2pi tercios, al cubo, nos da 1, y nos queda básicamente, que es la integral, o en este caso, menos la integral, entre 0 e infinito, podemos cambiar el, el ro ahora por x, ya que una, una variable muda, entonces eso, básicamente, nos está dando, e a la i, 2pi tercios, por la integral, entre 0, a infinito, aquí di vuelta, los límites de integración, por eso el signo menos, y ro lo podemos renombrar, como x, nos queda x, partido por, x cubo, más 1, entonces si se dan cuenta, esa integral que está acá, ese pedacito que está acá, es nuestra integral, que conocíamos, o la que queremos calcular, lo único que sacamos, este factor, que va por fuera, que está asociado, simplemente al diferencial, entonces, ¿qué implica eso? eso implica que, i' es básicamente, menos, e a la i, 2pi tercios, por nuestra integral en i, entonces, juntando todo esto, tengo que agregar otra página, juntando todo esto, nosotros tenemos que, i más i', que va a ser 1, menos, e a la i, 2pi tercios, por i, tiene que ser igual a, 2pi, por el residuo, de f, e a la i, pi tercios, ahora, el residuo de f, en ese punto, te lo pueden sacar, es prácticamente sencillo, f de, e a la i, pi tercios, va a ser, el límite, cuando z se va, a, e a la i, pi tercios, de, z menos, e a la i, pi tercios, y f de z, evaluado en esto, va a ser z, más 1, que uno de los polos, z, menos, e a la i, pi tercios, y z, menos, e a la i, menos, pi tercios, con el menos que está, aquí ustedes ya saben, que este término, se va a cancelar, con el de acá, y les va a quedar, básicamente, que evaluar esto, en ese caso, entonces el residuo de esto, es simplemente, 1, partido por, z, evaluado en, e a la i, pi tercios, e a la i, pi tercios, más, 1, y el otro término, que es, z, no es z, es, e a la i, pi tercios, menos, e a la menos, i, pi tercios, y esto que está acá, ustedes ya lo conocen, por lo menos, es la segunda parte, de nuestra, de nuestra integral, ya que, o sea, de esta expresión, ya que esto que está acá, e a la i teta, menos, e a la menos, es i teta, esto es, 2i, por seno de, pi tercios, entonces, eso quiere decir, que el residuo, es básicamente, menos 2pi, por el residuo, que básicamente, nos va a tirar, el 2i, con el t, el seno, se nos van a cancelar, entonces, nos va a quedar, pi, partido por, seno de, pi tercios, por, e a la i, pi tercios, más 1, por lo tanto, la integral, va a ser, pi partido por, seno de, pi tercios, por, e a la i, pi tercios, más 1, y el otro término, que se nos queda arriba, que es el que va multiplicando, que es 1 menos, 1 menos, e a la i, 2pi tercios, que es lo que faltaría, hacer ese cálculo, entonces, ese cálculo, lo podemos hacer rapidito, o, si quieren, se puede meter en matemáticas, pero, lo podemos hacer nosotros, entonces, tenemos que ver, cuánto vale eso, e a la i, pi tercios, más 1, por 1 menos, e a la i, 2pi tercios, entonces, si se dan cuenta, s con s, nos va a tirar el primer término, va a ser, e a la i, pi tercios, el segundo término, s por s, nos va a dar un menos, 2pi tercios, nos queda 3pi tercios, entonces, e a la menos, 3pi tercios, e a la i pi, esto es básicamente, es menos 1, el segundo término, nos queda 1, más 1, nos queda 1, y el otro término, es, menos, e a la i, 2pi tercios, entonces, aquí ya se dan cuenta, que, aquí nos va a quedar, un 2, entonces, acá nos queda un 2, y aquí nos queda, e a la i, pi tercios, menos, e a la i, 2pi tercios, y esto, lo pueden, más o menos ver, a qué significa, ya que ambos, si lo ven en el plano complejo, básicamente, las partes imaginarias, se nos van a cancelar, y aquí, son, son dos partes, de un triángulo, este, pi tercios, y esto es, 2pi tercios, básicamente, tienen la misma altura, entonces, la resta de las partes imaginarias, se nos van a cancelar, y la suma de las otras partes, nos va a dar 1, entonces, eso que está ahí, va a valer 3, seno de pi tercios, si se acuerdan, es, raíz de 3 medios, y por lo tanto, esto, ustedes lo pueden hacer, con más calma, claramente, cuando estén estudiando, para la prueba, entonces, esto básicamente, les va a dar, que la integral, es, 2pi, partido por, 3, raíz de, 3, acá, entonces, en ese sentido, como les decía, la integral, sale relativamente sencilla, lo importante, es que, estamos evitando, el problema, de, tener que ver, qué pasa, si es que nos extendiésemos, por el lado, imaginario, porque, ahí explotaría, la integral, real, entonces, pero aquí estamos viendo, que la integral de 0 infinito, de este caso particular, de esta función en particular, se le puede sacar partido, al hecho de que, la función, rote, entonces, ahora como, caso extremo, o sea, más que como caso extremo, caso genérico, ya sea un caso particular, lo que vimos nosotros, ustedes podrían calcular, cualquier integral, del estilo, integral, de ese estilo, por ejemplo, de, z a la n, más 1, ya que, z a la n, más 1, implica, la misma figura geométrica, simplemente, orientada, como lo que estamos, como les comentaba recién, qué quiere decir eso, por ejemplo, z al cubo, más 1, implica, un triángulo equilátero, z a la cuarta, más 1, implica, un cuadrado, donde es el eje real, y es el eje imaginario, z a la quinta, más 1, implica, un pentágono, que se forma un pentágono, con los vértices, z a la sexta, un hexágono, etcétera, 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 entonces, si ustedes quieren integrar, este escenario, básicamente, se tienen que mover, por, entre medio de los polos, ya, el caso especial, este, este no les va a funcionar mucho, no, ese sí les va a funcionar, perdón, ese va a ser un hexágono, que es de este estilo, 3 arriba, y 3 abajo, y claro, un integral, es irse por ahí, de ser infinito, y después regresarse, justo, después de haber, atrapado el primer polo, y hacer ese, circulito que está ahí, semi, o, pedacito de, de torta, por llamarlo de una manera, entonces, ustedes pueden sacar, que las integrales de ese estilo, utilizando el termo del residuo, salen bastante directas, porque, más o menos, ya pueden ir sacando, una forma más general, de cómo calcular esto, este es como ejercicio, para que ustedes lo practiquen, para la prueba, muy bien, como para terminar la clase, simplemente un par de ejercicios, de, de esto que hemos visto, específicamente, entonces, tienen esas tres integrales, la primera integral, es una integral, de un polinomio racional, tiene que interpecar los polos, un polinomio de orden 2, entonces, va a tener dos polos, tenemos probable, que uno en la parte positiva, y otra parte, en el hemisferio superior, o el otro hemisferio inferior, el segundo es, 4, x a la cuarta, más 16, que tiene la forma, de lo que estábamos hablando, recién, pero está multiplicado, por un x cuadrado arriba, para que lo tomen con calma, eso, y por otro lado, tenemos, la integral de, de x, partido por, x a la cuarta, más 1, que es, el caso análogo, al, a este triángulo, pero, tomando en caso, de que tenemos un cuadrado, muy bien, tenemos eso, recuerden que el próximo jueves, hay pruebas, y va a ser importante, de que, vayan practicando, para esto, entonces, si tienen dudas, preguntas, me dicen, yo por mientras voy parándolas, gracias.